Un domingo anodino, de mucho calor, me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra feliz y tiene motivos, le gusta vivir la vida entre amigos y mucha pasión. Bendita morada, allí conocí a una mujer, es mi enamorada. Jama y cana, contigo no se pasa ni una noche mala, de día te comportas como la más santa, una beata que rebe y que tiembla como una novata. Jama y cana, me baila como gitana, poquito a poco me ama, se acerca a esa y se escapa, se lleva mi vida entera con ella. Jama y cana de mi alma, no importa si hablas y callas, te entiendo. Con la mirada, cada mano es una palabra, y caminando no es condensar. No te quiero mentir, algo quizás sienta por ti. ¿Quién sabe cuál sea el final de este amor, loco y feliz, gracias al lord y a su mansión, por fin encontré el amor. Jama y cana, contigo no se pasa ni una noche mala, de día te comportas como la más santa, una beata que dice que tiembla como una novata. Jama y cana, que baila como gitana, poquito a poco me ama, se acerca a esa y se escapa, se lleva mi vida entera con ella. Jama y cana, contigo no se pasa ni una noche mala, de día te comportas como la más santa, una beata que reta y que tiembla como una novata. No sé si esto es cuento, será que no lo entiendo, que no me asusta el miedo, que sé lo que yo quiero. Jame un juramento, que no lo entiendo, permíteme que afuera entrar en tu convento. Que baila con los gitanos Poquito a poco me ama Se aporta a veces, se escapa Se lleva mi vida entera Con ella, con ella